Muy buenas tardes, pues nada, hoy vamos a intentar llevar a cabo un pequeño recorrido a modo de introducción sobre lo que yo considero humildemente una disciplina apasionante dentro de la lingüística, que es la sociolingüística, social linguistics. Bueno, en principio esta disciplina, como todas, se suele circunscribir normalmente, por lo menos para el público profano, al ámbito de la erudición, al ámbito de los lingüistas, los sociólogos, los filólogos, pero sinceramente hoy en día que estamos en una época en la que está en boga la comunicación, en la que está en boga el interés por las lenguas, creo que es de bastante relevancia para una persona que tenga pasión por la comunicación en general. Es importante destacarlo porque hay que dar acceso a esta serie de disciplinas para el público general. En principio, si observamos el término, como todo vocablo que se precie, podemos ver cómo nos introduce ya en el ámbito que vamos a tratar. Ya vemos de momento que la palabra sociolingüistics es una palabra compuesta que nos define dos términos. Por un lado, la lingüística y por otro lado, lo social. Es decir, ya tenemos muy claro que vamos a tratar del ámbito social y del ámbito lingüístico. En sus comienzos, estamos hablando ya de los años 50, la sociolingüística, social linguistics, surgió como una relación que se establecía entre la lingüística y la sociedad. Luego ha ido evolucionando y se ha ido haciendo cada vez más complejo. Pero claro, ¿por qué es importante la sociolingüística? Obviamente, la sociolingüística como tal, como ciencia, como disciplina, representa un salto cualitativo, realmente un soplo de aire fresco con respecto a la visión tradicional que se tenía de la lingüística, la cual pues su mayor representante, la figura más representativa e influyente, como todos sabemos, es Norm Chomsky, el cual desarrolló estudios sobre la lingüística muy importantes que sentaron las bases para los posteriores estudios sobre lingüística. Claro, hablamos de unir lenguaje y sociedad. Claro, cuando en inglés hablamos de language, tenemos que especificar, porque en español en concreto distinguimos perfectamente entre lengua y lenguaje, ya que en inglés utilizamos el mismo vocablo para ambos. Sabemos que en español, por ejemplo, la lengua se circunscribe a un contexto acotado, limitado por las normas socioculturales, ¿no? Mientras que el lenguaje, el lenguaje pertenece a un contexto mucho más abierto que está centrado en la comunicación. Quiere decir que toda lengua es un lenguaje, pero no todo lenguaje es una lengua. Por lo tanto, normalmente el sujeto y el objeto de estudio de la lengua, de los filólogos es la lengua y de los lingüistas es el lenguaje. Eso es bastante importante distinguirlo. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de sociolingüística, a priori estamos hablando de la relación entre lenguaje y sociedad. Es decir, cómo el lenguaje es condicionado, es delimitado, es influido por las estructuras sociales. Estamos hablando de una correlación indisociable entre la estructura social y la estructura lingüística. Es muy importante tenerlo en cuenta. Pero, para evitar ambigüedades que más adelante explicaré, tenemos que tener en cuenta que la sociolingüística, el objeto, el foco de estudio es la lingüística, es el lenguaje, condicionado por las estructuras sociales, pero eminentemente el foco de estudio es el lenguaje, el uso del lenguaje. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Habíamos hablado de que la estructura lingüística enriquece y complementa plenamente a la visión esa tradicional que tenemos de la lingüística. ¿Y por qué? Porque según una visión tradicional de la lingüística propunada y preconizada por Chomsky, con sus grandísimos estudios, el lenguaje se basaba en el conocimiento. Es decir, lo importante a la hora de aproximarnos a la lingüística y al estudio del lenguaje era lo que él denominaba linguistic competence. ¿Qué es la linguistic competence? La competencia lingüística. Se refiere al conocimiento, al conocimiento que tenemos del lenguaje. Es decir, ¿qué sabemos del lenguaje? Normalmente los estudios hasta los años 70 se habían centrado en ese conocimiento. Desde el punto de vista de Chomsky, que hizo una labor encomiable, profundizó en los conocimientos del lenguaje, he de decir, sinceramente, desde la humildad, que estamos hablando de una visión parcial de la lingüística. ¿Por qué? Porque se centra solo en el conocimiento teórico. Estamos hablando de que Chomsky parte de la base de que el ser humano tiene una estructura mental innata, una facultad biológica innata para adquirir los idiomas, entonces, para comprender y producir mensajes. Entonces, él se limita al estudio del conocimiento del qué, del qué se habla. Claro, esto, en contraposición con la sociolingüística, nos plantea un problema. Porque la sociolingüística añade a ese conocimiento del lenguaje, añade la visión social. Es decir, cómo se usa ese lenguaje. No solo qué hablamos, sino cómo lo hablamos. Entonces, aquí es muy importante porque Chomsky limita su estudio a las linguistic structures, a las estructuras lingüísticas, a los linguistic items, a las normas, a las reglas, a los principios que rigen la lengua. Y deja a un lado la otra parte que viene denominada por linguistic performance, que es la actuación, que es cómo utilizamos ese lenguaje. Claro, la sociolingüística, sociolingüística amplía y enriquece esa visión porque está introduciendo, aparte de esa formulación teórica, de esa teoría, de ese marco de conocimiento, está añadiendo el factor social que condiciona sobremanera la lengua. Es muy importante esta aportación que hace la sociolingüística porque desde el punto de vista sociolingüístico no se puede entender un idioma, no se puede entender una conducta lingüística, linguistic behavior, sin tener en cuenta la estructura social, la comunidad en la que esa lengua se habla. Eso es muy importante, es la principal aportación que lleva a cabo la sociolinguistics. Entonces, dentro de esa estructura social existen numerosos los factores que van a determinar ese uso del lenguaje. Tenemos, partimos de factores sociales, psicológicos e incluso genéticos. Vale. Los factores sociales varían, son rasgos que varían desde la raza, la etnia, la clase social, el empleo, la localización, es decir, estamos hablando de variantes diatópicas y diastráticas y hasta el linaje. Todo eso, todos esos factores sociales influyen en el uso que le damos nosotros a la lengua. Evidentemente, también tenemos que tener en cuenta factores psicológicos y también tenemos que tener en cuenta la cuestión de las relaciones sociales que es muy importante, que marcan relaciones sociales marcadas por la identidad, marcadas por el poder, marcadas por la solidaridad. Tenemos que darnos cuenta de que es importantísimo que la lengua es un profundo indicador de identidad, tanto de identidad grupal como de identidad individual. Y la lengua es un instrumento de poder. Eso es fundamental a la hora de acercarnos a la lengua. Entonces, todos estos factores, la sociolingüística los maneja, los estudia y los coteja. Entonces, de ahí la gran importancia que tiene esta disciplina. Es una disciplina que ha venido a enriquecer, a complementar esos principios básicos que ya estipuló Norm Chomsky y que la Bob, entre otros, William Bob, como figura más representativa e influyente de sociolinguistics, viene a poner sobre el tapete. Entonces, todos esos factores influyen en lo que nosotros percibimos del lenguaje. Sabemos que la lengua como tal es una producción social de la facultad del lenguaje. Esa sería una definición de lengua. Es la producción social de la facultad del lenguaje. Entonces, esa faceta social es lo que verdaderamente enriquece esa visión completamente asocial y rígida que tenía Chomsky de la lingüística y del lenguaje general. Entonces, es esta aportación de lo social, de la visión social, lo que realmente hace importante esta disciplina. Sociallinguistics, también denominada microlinguistics, la microlingüística. Son dos términos que se utilizan para hablar de ello. Vale. Tenemos en cuenta, claro, si tenemos en cuenta este bagaje desde la linguistic competence a la linguistic performance, nos damos cuenta de que la sociolingüística incide en un factor, en un concepto muy importante, que es la variación, variation. Claro, Chomsky parte, dentro de esa formulación teórica tan rígida, parte de que el conocimiento tiene que ser perfecto, parte de un ideal speaker o listener, parte de un oyente hablante ideal en una comunidad completamente homogénea y busca el conocimiento perfecto de los elementos y las estructuras lingüísticas. Es decir, desprovisto de factores como la falta de memoria, los errores, etc. Es demasiado aséptico, parece muy utópico, muy irreal. Entonces, la sociolingüística añade un factor muy importante. ¿Cómo se habla? No existe un hablante con un estilo único. Es muy importante la variación. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos las diferentes posibilidades que nos ofrece la lengua para adaptarnos a los distintos propósitos. Entonces, eso produce una variación. La competence, del conocimiento, del lenguaje, cómo lo adaptamos a un contexto social concreto. Entonces, esto es verdaderamente lo que estudia una disciplina como la social linguistics. Estamos hablando de una evaluación social del lenguaje. Concretamente, cuando hablamos de social linguistics, hay veces dentro del público profano existe cierta ambigüedad. Porque nos encontramos ante un número de disciplinas que se manejan en este ámbito de lo social, de lo lingüístico, que realmente comparten un common ground, comparten un espacio común. Entonces, delimitar la sociolingüística o cualquiera de estas disciplinas trazando una línea clara es harto imposible. ¿Por qué? Porque en principio, como todas se desarrollan dentro del mismo ámbito, podemos considerar que se retroalimentan y se complementan. Y esto es muy importante, ¿no? Tenemos disciplinas como la social language of language, la sociología del lenguaje, tenemos la anthropological studies, tenemos social psychology of language, tenemos geolinguistics, la geolingüística, tenemos la dialectología, tenemos una serie de disciplinas, es más, incluso y muy importante, sobre todo hoy en día, que tan en boga está en el estudio de las lenguas y los distintos métodos y approaches, ¿no? Incluso los educadores, las disciplinas pedagógicas y didácticas, los que elaboran los planes de educación y de enseñanza de idiomas, todos estos comparten el common ground, el espacio común con esto. Normalmente, el ámbito de actuación está bastante claro. La única que suele presentar una problemática mayor a la hora de una desambiguación con las social linguistics es the sociology of language, la sociología del lenguaje. ¿Por qué? Porque ahí realmente la línea que las separa es bastante más delgada, si se me permite la expresión. Pero claro, vamos a tener claros los dos conceptos. Hemos dicho que la social linguistics, la sociolingüística, es eminentemente lingüística y el foco, el objeto de estudio es siempre el lenguaje, condicionado por la sociedad, pero el foco del estudio es el lenguaje, la lingüística. ¿Qué pasa con la sociología del lenguaje? Que es al revés, para que nos entendamos. El foco de estudio está en la sociedad. ¿No? Es la sociedad. Y es el lenguaje el que influye a la sociedad. No como en el caso de social linguistics, que es la sociedad la que determina, condiciona, interactúa con el lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bastante importante. La sociología del lenguaje, el objeto de estudio es la sociedad en concreto y cómo el lenguaje incide en esa sociedad. ¿De acuerdo? Esa sería la principal diferenciación. Normalmente, existen, con respecto al lenguaje y a la sociedad, existen cuatro visiones, a veces incompatibles, ¿no? Existe la primera, que es la sociedad la que influye directamente y condiciona el lenguaje. Existe la otra visión, que es el lenguaje el que condiciona e influye a la sociedad. Hay otra, que la podríamos denominar bidireccional, ¿no? Que defiende y propugna que ambos se influyen recíprocamente, que creo y considero que es la más acertada, ¿no? Y luego está la visión de Chomsky, que son entidades absolutamente independientes, ¿no? Yo, desde mi humilde opinión, pues creo que la opción bidireccional es la más apropiada, ¿no? Porque cubre todas las posibilidades, ¿no? Es importante tener en cuenta esa bidireccionalidad para entender esa relación sociedad-lenguaje. Bueno, pues una vez que hemos desambiguado estas ciencias, pues quiero decir, y me parece importante, que la sociolingüística es una disciplina científica. Como tal, comenzó en los años 50 con un menor desarrollo, menos recursos, menos herramientas, pero hoy en día a partir de los años 70, ¿no? Con la aportación de William Lovard, ¿no? Que es la figura más influyente, ¿no? Y concretamente con el estudio que vamos a ver posteriormente, pues se convirtió en una disciplina que tiene un marco teórico práctico muy fundamentado y que trabaja de forma empírica, hace un trabajo de campo muy importante. Estamos hablando de una disciplina que trabaja con una base de datos muy importante, estamos hablando que se realizan unos análisis contrastivos de datos muy importantes y sobre todo que tiene que cuenta con unas técnicas de, unas sampling techniques, unas técnicas de muestreo bastante avanzadas, unas evidencias sólidas y un trabajo de campo fundamental. Claro, aquí normalmente la técnica de la observación, ¿no? Y del muestreo es la más utilizada, ¿no? Muchas veces se plantea, mucha gente se manifiesta, se muestra escéptica, ya que siempre se produce lo que se denomina la paradoja del observador, ¿no? ¿Qué significa la paradoja del observador? Que muchas veces cuando tú lo que intentas es estudiar y retratar cómo habla una comunidad, ¿no? Parece lógico pensar que en cierto modo el sentirse observado, ¿no? Puede interferir e influir directamente en esa proyección del habla de una comunidad. Entonces, muchas personas se manifiestan un poquito escépticas en cuanto a la asepsia, a la fiabilidad del muestreo, ¿no? Pero vamos, en principio estamos hablando que es una disciplina bastante neutral, bastante objetiva, ¿no? E intenta, claro, hay que tener en cuenta que el lenguaje tiene ideología, ¿no? Que el lenguaje es una vía de poder y de privilegio, pero la sociolingüística arroja bastante luz, ¿no? Sobre esa motivación social del lenguaje, que es importante, es lo que intenta hacer, ¿no? Arrojar luz sobre esa motivación social que tiene el lenguaje. Entonces, esa sería, a priori, la función de la social logistics, ¿no? Una apasionante disciplina, como he dicho al principio, que tiene implicaciones y aplicaciones prácticas muy interesantes en todos los ámbitos, generalmente en el ámbito de la educación, pero en el ámbito de las lenguas, de los lenguajes, ¿no? Y repito, hoy en día, con tanta pasión alrededor del mundo, con tanta globalización y tanta pasión con respecto a las lenguas, a los idiomas, pues es bastante recomendable llevar a cabo una mirada, ¿no?, un deambular por esta disciplina que es bastante enriquecedora y bastante interesante, ¿no? Y cuanto más ahondas y profundizas en su conocimiento, más se engancha. Entonces, social linguistics es una disciplina moderna, y gracias a la Bob, que fue el que sentó las bases en los años 70 de esta disciplina dentro de la modernidad, ¿no? Vale. Una vez que hemos situado, ¿no?, que hemos hecho un poquito la composición en lugar de social linguistics de esta disciplina, he elegido concretamente uno de los estudios fundamentales para entenderla. Es un estudio, case study, que determinó ese salto cualitativo, ¿no?, que hemos hablado, que he mencionado anteriormente con respecto a la lingüística tradicional y que es un claro ejemplo de lo que significa un estudio detallado y pormenorizado, un estudio sociolingüístico detallado y pormenorizado. Vale. El estudio concretamente alude a el tema de ebonics, ¿no? Vale. ¿Qué entendemos por ebonics? Para que lo entendamos, grosso modo y de una manera sencilla, porque normalmente este término, el público general, siempre lo damos de la gente que está fuera del ámbito lingüístico, no lo comprenda, ebonics se refiere concretamente a ese habla específico, ese habla distintivo, que es utilizado por la comunidad afroamericana, ¿no? Entonces, normalmente la gente está más familiarizada con otros términos, ¿no?, como los términos black english, ¿no?, el inglés negro, afroamerican english, ¿no?, el inglés afroamericano. Pero voy a explicar el porqué de mi elección, ¿no?, del término de este vocablo de ebonics. Vale. Normalmente este habla distintiva, en los años 60, hasta los años 60, se denominaba, claro, hemos evolucionado terminológicamente acorde con lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, en un primer momento, hasta los años 60, se denominaba este habla, ¿no?, este peculiar habla, este dialecto que llaman otras personas, se denominaba negro non-standard english, ¿no?, un inglés no estándar negro, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué nos planteaba ese término? Ese término planteaba un shock, ¿no? Entonces, porque aludía, implicaba, tenía una serie de connotaciones negativas, porque esa contraposición negro language implicaba la existencia de un white english, ¿no?, de un inglés blanco. Entonces, eso planteaba problemas de tipo... sociológico, lingüístico, muy importantes. Entonces, en esa dinámica, en esa evolución hacia lo sensible, lo políticamente correcto, se optó por un término mucho más aséptico, con el que estamos todos más familiarizados, que es el afroamerican english, el inglés afroamericano. Todavía no contentos, se le dio una vuelta de tuerca y, para resaltar su carácter vernacular, se ideó, se empezó a utilizar otro término, que era el afroamerican vernacular english, ¿no?, el inglés vernacular afroamericano, que era una vuelta de tuerca más. Mucha gente lo llamaba black english, ¿de acuerdo? Entonces, entre esos términos siempre se ha manejado las siglas A-A-V-E, A-A-E, todo en contraposición con el standard english, con el inglés estándar. Vale. Aquí es donde... aquí hay importancia este término. Este es otro término que, aunque fue acuñado, Bonnix, fue acuñado en los años 70, ¿no?, no cobraría importancia y relevancia como tal, ¿no?, no cogería un estatus, un rango de importancia hasta finales de los años 90, explicaré por qué más tarde. Claro, este término se puede observar y es muy fácil determinar por qué se coge este término. Este término es un término compuesto que tiene, primero, una gran sonoridad, es un término muy eufónico, Bonnix, suena muy bien, es un término bastante estético, estéticamente muy agradable y, por supuesto, muy evocador. ¿Por qué es evocador? ¿Por qué he elegido este término? Y es con el que me siento yo más cómodo. Bueno, porque es un término compuesto de dos vocablos, Ebony and Phonics. Ebony, en español se entiende muy bien, es el ébano, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que es evocador? Porque evoca ese color negro de la madera, ¿no? Todos sabemos lo que es el ébano y todos sabemos lo que nos evoca, ¿no? Y, por otro lado, Phonics, que significa sonidos, ¿no? Entonces, hemos hecho un híbrido de una palabra compuesta que es Ebony, que es Ebony and Phonics. Entonces, nos encontramos ante un término, como he dicho, estéticamente agradable, estéticamente muy evocador, muy eufónico, muy bien sonante y de ahí la elección del término. Es bastante sensible, es políticamente correcto, no tiene ningún tipo de alusión, entonces se utiliza mucho. Sobre todo, se empieza a utilizar, lo que he dicho antes, que es acuñado en los años 70, concretamente en una fecha, en 1996. ¿Por qué? Porque independientemente de su sonoridad y de sus virtudes, ¿no? Desde el punto de vista lingüísticas, que acabo de plantear, en 1996, en Oakland, en California, se produjo una polémica y una controversia bastante importante que sacudió un poquito los cimientos de ciertas administraciones, ¿no? En un school board, en un consejo de escuelas, que era, cuya población de estudiantes era mayoritariamente afroamericana, hubo un intento de conferir a esto que normalmente se ha denominado como un dialecto, una variante, un rango, un estatus de lengua. Entonces, cuando esto surgió, que se le intentó dar un estatus, un rango de lengua a una variante, a un dialecto, a una habla distintiva, pero no con ese rango, trajo consigo una polémica y una controversia muy importante. De hecho, las administraciones se tuvieron que mojar, de hecho, incluso dentro de lo que es la etnia afroamericana, hubo muchas voces disonantes porque eso no se podía permitir. No se podía dar el rango, el estatus de lengua a una cosa que se consideraba de siempre dialecto. Entonces, hubo hasta una resolución cortando esa evolución, devolviéndolo a su sitio, al lugar que creen que les corresponde incluso la comunidad afroamericana como un dialecto, como una variante lingüística, pero no con una lengua, con un estatus, un rango de lengua. Entonces, automáticamente, en 1996, hubo una resolución que acotó, una vez más, el rango de esta variante. Y por eso, con esa polémica, con esa controversia, este término adquirió mucha fuerza y se convirtió en un término bastante utilizado y bastante conocido. Siempre la polémica trae estas cosas. Bien, una vez que sabemos qué es el robotics y qué produjo normalmente, siempre se ha dicho que para que un dialecto o una variante lingüística se convierta en una lengua, se necesita lo que dicen los americanos a navy and an army, se necesita una armada o un ejército para dar estatus a una lengua, para que dé ese salto cualitativo de dialecto o de variante a lengua, ¿no? You need an army and a navy, ¿no? Siempre se ha dicho eso. En este caso no fructificó, lógicamente. Bien, una vez que sabemos cuál es el concepto, sabemos que es una, reúne una serie, una variedad, una variedad, un ámbito de variantes, no es homogénea, pero sí es distintiva, se puede hablar. Y existe, hay un error, la gente dice que normalmente el afroamericano es hablado por la comunidad negra. Mayoritariamente es hablado por la comunidad negra y afroamericana, pero con la globalización tenemos que tener en cuenta que la comunidad afroamericana cohabita, sobre todo gracias a la inmigración, cohabita con otras etnias, otras culturas, hispanos, y ellos también en un porcentaje menor han adquirido este idioma. Es mayoritariamente hablado por la comunidad afroamericana, pero no exclusivamente, eso es importante también. Bien, una vez que sabemos qué es, seguimos con un poquito de polémica, porque la polémica y la controversia acompañan siempre a esta variedad lingüística, a este dialecto, a este habla distintiva. ¿Cuál es el origen? Claro, conforme al origen se plantean distintas posibilidades como con todo. En primer lugar, el origen más claro que más se defiende es el que defiende lo que ha denominado la anglicist theory, la teoría anglicista, que defiende que el origen, el verdadero origen de esta variante afroamericana o de este inglés afroamericano es inglés. Es decir, que los esclavos, la comunidad afroamericana que llega a Estados Unidos adquiere esa lengua a través del contacto que tienen con los trabajadores, con los sirvientes, con los que toman contacto y de ahí adquieren esta lengua. Partimos de la base de que el inglés hablado por estos trabajadores, por estos sirvientes de clase sociocultural baja es un tanto precario, entonces es de ahí de donde se nutre, de donde nace este inglés afroamericano. Esa es la teoría a priori más extendida, ¿no? Es un poquito chauvinista, ¿no? Estamos siempre un poquito con el chauvinismo, es una teoría chauvinista, ¿no? Pero bueno, es la que tiene mayor peso específico, pero claro, sería muy pobre concentrar esos orígenes a esa explicación. Surgen otras, otra importantísima, lógicamente, estamos hablando de, cuando hablamos de este tema hay mucho pride, estamos hablando de mucho orgullo, ¿no? El orgullo, the roots, las raíces. Claro, existe otra visión que define el origen, le da un origen africano, que tiene mucha lógica, ¿no? The African roots, ¿no? Estamos hablando de las raíces africanas, como en todo. Esta es una teoría muy importante que tiene mucho peso y que ha adquirido mucho peso en los últimos años. Claro, se han hecho estudios del idioma hablado en el West Africa, ¿no? En la África del Oeste y se han visto ciertas similitudes, sobre todo en el tense and aspect of the verbs, ¿no? Los verbos, los tiempos, el aspecto verbal, hay ciertas similitudes con los idiomas hablados en el Oeste de África e incluso con el inglés que se hablan en algunos países del Oeste de África, como Nigeria, Nigeria o Ghana, también encuentran similitudes. Entonces, muchos se adhieren a este origen, ¿no? Como muy importante, el origen, el origen African origin, ¿no? Esta sería una segunda visión. Otra tercera visión, que también tiene bastante peso, es lo que se llama The Creolist Theory, es la teoría del criollo, ¿no? Claro, esto es muy importante, porque nosotros sabemos que el habla, las lenguas pidgin, ¿no? Las lenguas pidgin son aquellas que surgen de una manera pragmática para dar respuesta a unas necesidades concretas. Entonces, cuando vemos que dos comunidades convergen y se ven obligadas a cohabitar, surge por razones bien de comercio, razones varias, existe una necesidad de comunicación. Entonces, ahí se genera una lengua, por denominarlo de alguna manera, un sistema de comunicación que permite que se satisfagan esas necesidades. Entonces, normalmente, ahí se genera una lengua muy precaria, ¿no? Muy simple, generalmente fundamentada en un léxico, en un léxico compartido que normalmente, en el que normalmente se impone la lengua base de esa, se impone la lengua de mayor poder, que es la que se llama el superestrato, ¿no? Entonces, el superestrato conforma y da forma a la base de la lengua pidgin, ¿no? Entonces, esto pasó cuando llegaron los europeos, los africanos y entraron en contacto, sobre todo, en la zona del Caribe, surgió una necesidad, eran dos culturas, lenguas que no, surgió la necesidad de comunicarse. Entonces, de ahí nació, nació, en primer lugar, las lenguas pidgin y luego la lengua criolla. Sabemos que la diferencia entre pidgin y criolla, una vez que la lengua pidgin se hace nativa, ya estamos hablando del criollo, entonces, existen los, en la zona del Caribe, lenguas criollas, que es otro de los orígenes que, a los que se alude cuando estamos hablando de Afroamerican English, no, ese origen criollo, no, que las similitudes que tiene con el inglés criollo del Caribe, concretamente, de la zona del Caribe, estamos hablando del triángulo de los esclavos, es uno de los orígenes que se atribuye, el origen criollo, no. Y luego, por último, claro, como la primera versión que hemos dicho, the anglicist theory, no, la teoría anglicista, sonaba como muy chauvinista, muy excluyente, parece que todo era inglés y que lo demás no tiene cabida, pues, se introdujo una nueva versión que llamaron la neofanglis, no, la teoría neoanglicista, que, aunque parte de la teoría anglicista de que la base, el peso específico de esta lengua, el origen mayoritario es inglés, ese inglés que hablábamos, que recibían de los siervos, de los trabajadores con los que contactaban nada más llegar a Estados Unidos, le dan, le confieren una evolución, quiere decir, la teoría neoanglicista defiende que primordialmente la base es el inglés, pero que luego con el tiempo ha tenido otra serie de influjos que han modificado y han enriquecido la lengua, entonces es un poquito más laxa la visión de esta teoría neoanglicista, ¿no? Vale, si se me pregunta, y como siempre, como todo, como hablábamos antes del tema de la sociolingüística, los matices siempre son importantes, yo considero, después de haber estudiado bastante en profundidad este tema, que todas las teorías, todas, tienen su base, se complementan y se enriquecen mutuamente, es decir, yo no me atrevería después de haber visto rasgos a decir que una de las teorías es la primera, todas y cada una de las teorías tienen base, tienen fundamento y todas conforman, todos esos orígenes conforman lo que estamos hablando, la lengua eponics, todas ellas, entonces, el origen es muy claro, son distintos orígenes y todos son complementarios. Vale, esto con respecto al origen, features, let's talk about features, ¿no? hablemos de los rasgos, bueno, los rasgos en concreto, para hacer un labob, defiende que dentro de todos los dialectos, todas las variantes que existen del inglés en general, esta es la más distintiva de todas, por eso tiene tanta importancia, en inglés no podemos hablar de una lengua homogénea como todas, tiene una serie de variantes, de dialectos, pero esta en concreto, black english, eponics, upper american english, es la que mayores diferencias presenta con respecto a las demás, eso lo defiende Bob y es verdad, rasgos afectan, esa diferenciación, esta distinción afecta a todos y cada uno de los rasgos que conforman la lengua, desde rasgos semánticos, daos cuenta de que este habla tiene léxico particular, tiene vocablos, tiene lo que se denomina black words, las palabras negras que son específicas, no, mucha gente intenta denostarlo como que son slang, no, son slang, no, no son slang words, son palabras específicas que son compartidas por la comunidad afroamericana, específicas de ellos, entonces, desde el punto de vista semántico, léxico, hay una diferenciación clara, desde el punto de vista morfos, sintáctico, también hay grandes diferencias, ¿no? Desde el punto de vista fonológico, también, la pronunciación, los clusters consonánticos no se pronuncian, ciertos consonantes tampoco se pronuncian, dictongos tampoco se pronuncian, podríamos entrar en harina, pero bueno, sería muy eso, diferencias gramaticales, claro, todos escuchamos, no sé, la más clara, por ejemplo, la ausencia del verbo ser en inglés, eso no lo utilizan casi nunca, el is, are, saltan directamente, hay muchas diferenciaciones, entonces, afecta a todos los rangos del lenguaje, o sea, existen rasgos específicos que afectan a todos, a todos y cada uno, desde el fonológico, al semántico, al morfosintáctico, exactamente, esos son los rasgos que lo definen, por eso es una habla distintiva, eso es evidente. Con respecto al uso, claro, el uso de esta lengua normalmente es es un habla que se ha denostado, ¿no? Se ha denostado entonces hasta que no han empezado los grupos de presión a hacer un poquito de defensa, outranza de la importancia de las roots, de las raíces, pues no se ha empezado a tener un poquito más en cuenta. Normalmente existe y hoy en día ese orgullo, ese pride, ¿no? Entonces, se está empezando a utilizar de una manera sofisticada esta lengua. De hecho, hay trabajos literarios de renombre que ya se escriben utilizando este habla y eso es muy importante, es un salto cualitativo. También, lo más conocido por el público en general es ese, cuando se intenta dar un efecto dramático, un efecto realista, se utiliza esto, ¿no? Lo vemos en, desde predicadores a comediantes, a cantantes, a raperos, ¿no? Ese uso se le da mucho en esos ámbitos, ¿no? Para buscar un efecto dramático, un efecto realístico. Esos son los ámbitos en los que más se estudia. Pasamos de literary works, de obras literarias importantes, a este uso, ¿no? Es donde más nos lo encontramos. Claro, ¿cuál es el posicionamiento ante esta lengua, ante este habla, ¿no? Claro, varía muchísimo, ¿no? Por un lado, tenemos un posicionamiento que hemos dicho de orgullo, de defensa a ultranza de las raíces de African roots, ¿no? En el que se le da mucha importancia, pero por otro lado, nos encontramos todo lo contrario. Tenemos, nos encontramos una denostación clara y manifiesta de esta lengua. ¿Cuál es la crítica que se hace a esta lengua? ¿Qué es un impedimento? Que resulta un impedimento educativo que reduce la movilidad social, que es como un lastre, ¿no? Estamos hablando de una lengua como lastre, ¿no? Esos complejos que siempre se han tenido en ciertas zonas, como que ciertas lenguas se asocian con extractos socioculturales más bajos, más precarios. Entonces, esto sí, esto adolece de este concepto. Mucha gente lo denosta, lo denosta porque resulta eso, un lastre, un impedimento a la hora de la movilidad social, por ejemplo, ¿no? Ese se contrapone con el orgullo, esa sofisticación, esa preconización del mismo, ¿no? Y luego, claro, cómo no, existe otra corriente que es un auténtico denial, ¿no? Una negación, ¿no? Se niega la existencia, realmente se niega la existencia de este habla como tal. O sea, pasamos del orgullo, de la sofisticación, a la denostación y a la negación más absoluta. Entonces, son los tres posicionamientos más importantes que podemos observar con respecto a este habla, ¿no? Que es un habla que ha sufrido una evolución muy importante, claro. Daos cuenta de que con todos los acontecimientos sociohistóricos que han acontecido en las comunidades afroamericanas, ¿no? Pues claro, hemos pasado de esa discriminación, de esa persecución, ¿no? Social, cultural, lingüística, ¿no? Hemos pasado a una etapa en la que se defiende la ultrancia todas las herencias lingüísticas, sociales y culturales y por lo tanto ahora mismo este habla, este habla distintiva, goza de una gran salud, ¿no? Hay estudios pormenorizados y ya no existe ese complejo, ese complejo que antes existía con respecto a este habla, ¿no? Daos cuenta de que en las escuelas, de hecho, la denostación que se hizo incluso en aquella resolución que hemos hablado previamente, esa persecución cuando se pretendía darle un rango, un estatus de lengua, al final se recondujo de una manera positiva. ¿Por qué? Porque se llegó a la conclusión de que no había que perseguir la lengua ni había que denostarla, había que hacer una utilización pragmática de la misma. Entonces surgió un concepto que es el contrastive analysis, ¿no? En el cual se utiliza esa lengua con la que están tan familiarizados, que tienen tan interiorizada y tan asimilada la comunidad afroamericana, los estudiantes en concreto, para, con un análisis contrastivo, utilizarla para acceder al lenguaje estándar, al idioma estándar, es decir, darle un uso positivo en educación, ¿no? Entonces, esa es la gran apuesta que se hace ahora mismo con esta lengua, ¿no? En vez de denostarla, vamos a utilizarla. Daos cuenta que hoy en día estamos, hemos pasado de hace ya mucho tiempo de aquella preconización de la linguistic competence que Chomsky preconizaba e impulsó, que trajo consigo una metodología de enseñanza de idiomas basada en aquellos métodos tan obsoletos como era el grammar translation, ¿no? Ese de gramática y traducción, el drilling, ¿no? Esa repetición, ¿no? Hemos pasado a una metodología mucho más gracias a la sociolingüística, una metodología que pone más atención, que hace más hincapié, más énfasis en la actuación más que en el conocimiento que ha traído consigo. ¿En qué? Utilizamos ahora un communicative approach, ¿no? Un método comunicativo. Y ese método comunicativo es un método mucho más integral, mucho más global, que trasciende, va mucho más allá del mero conocimiento de la competencia lingüística y que engloba esa competencia comunicativa, engloba tanto la competencia gramatical como la competencia discursiva como la competencia sociolingüística. La competencia sociolingüística es fundamental dentro de lo que es ahora mismo la competencia comunicativa y se estudia en todos los planes. La discursiva, la gramática y la estratégica, por supuesto, la competencia estratégica. Eso es lo que conforma la communicative competence, la competencia comunicativa, ¿no? Y entonces, dentro de esa communicative competence tiene cabida el tema de utilizar este habla distintivo tan extendido dentro de la población afroamericana y de algunas aledañas, pues se utiliza de esa manera. Entonces, solo me resta hablar un poquito de esa evolución, ¿no? Que va un poquito acorde con el origen de esta lengua que para dejar un poquito enmarcado y hacernos una composición lugar para terminar con ello de qué supone este habla Epónix, ¿no? Empezó en aquel siglo XVII, en aquella fase en la que los esclavos llegan a Norteamérica, ¿no? Estamos hablando de una primera fase en la que se empiezan a producir esos encuentros criollos, esas interacciones en las que empieza esa fase que defienden los de la teoría anglicista, pasa a una segunda en el siglo XVIII ya que es donde realmente se empieza a fraguar esta lengua, en el siglo XVIII con el asentamiento ya de los esclavos, con las plantaciones, ahí es cuando se empieza a fraguar esta lengua, ¿no? Luego hay otra tercera fase que es de consolidación, ¿no? Estamos hablando ya con la primera mitad del siglo XIX hasta la guerra civil estadounidense que también aparece en otra serie de lenguas vernáculas como la Southern, the white Southern English, ¿no? El inglés del sur de Estados Unidos y luego hay una cuarta fase que es importantísima que es la que estamos inmersos, seguimos inmersos, que es la fase que ya se da en el siglo XX que es cuando se produce lo que se conoce como la great migration, las grandes migraciones estas que llegaron hordas de inmigrantes a Estados Unidos y entonces ahí es cuando se dispara la importancia de este habla y resulta en una concienciación, en una seña de identidad, en una asimilación que es lo que marca realmente la diferencia en la importancia de este habla, ¿no? Date cuenta que ya en el siglo XX se produce la explosión de las grandes urbes y ya se trae consigo una concienciación muy clara de la importancia de esta lengua, una expansión muy importante y una consolidación plena, ¿no? Entonces, vemos esa evolución de los primeros contactos, ¿no? Ya una lengua, un habla plenamente utilizado por millones de personas que son muy conscientes de ella. Entonces, esta es la evolución que ha tenido este Afroamerican English, este Ebonics, ¿no? que hemos explicado hasta nuestros días y de hecho está en boga y se utiliza muchísimo, tiene muchísima importancia. Entonces, como ejemplo de un estudio sociolingüístico pleno e integral, nos sirve perfectamente, ¿no? estos estudios sobre Ebonics y the Afroamerican Vernacular English, ¿no? Yo sigo personalmente enamorado de este término dentro, como filólogo, pues creo que tiene mucha más enjundia, mucho más peso y mucha mayor sonoridad. Pues esto es todo un poquito lo que hemos hecho, este deambular por la sociolingüística, hemos acabado con un caso práctico que nos sitúa un poquito en cuál es la labor del sociolingüista y cuál es el proceso que se lleva a cabo. Pues esto es lo que tenía que contar hoy. Pues muchas gracias por vuestra atención y nada, a vuestra disposición.